Miren, precisamente la celebración como el día de hoy, muy específica, el día 15 y con lo que aquí se ha hecho en este momento, pues ustedes pueden ver que se está trabajando intensamente para fomentar los valores y uno de los aspectos centrales es, como ejemplo precisamente en este país de los grandes héroes, de las grandes personalidades que le dieron patria a este país que lucharon por eso, por fortalecer los valores, por fortalecer la independencia de México, por la propia revolución mexicana, es llevar precisamente al conocimiento pleno de las familias, el que tengan un conocimiento ellos de sus héroes nacionales habla también de fortalecer los símbolos patrios, pero fortalecer también desde la casa, desde el hogar si nosotros no fomentamos en la casa el valor del respeto, de la honestidad, de la sana convivencia y que desde luego en la escuela, los maestros, las maestras, los directivos tengamos también plena conciencia de que esa es la base fundamental para fortalecer los lazos familiares, la convivencia, pero también el que logremos los aprendizajes más importantes de las niñas y de los niños si los niños guardan respeto, si los niños tienen esa cultura, vamos a lograr aprendizajes significativos de lo contrario, difícilmente podemos avanzar una población, una comunidad, un colectivo que no fomente los valores difícilmente va a poder avanzar en otros aspectos por eso es que la educación básica, en sus cuatro prioridades fundamentales una de ellas es la convivencia escolar y la convivencia es tener una buena relación con el compañerito que está al lado con su maestro, con el papá, con la mamá pero tiene que ser a partir de todos para fortalecer eso